Que para un primer tema, un primer monte de ellas dos, eso le hubiese quedado más duro que venir las dos a seguir llorando de la misma situación. Y en este álbum me acaba de mostrar que el tipo es una bestia. Para mí la artista del género urbano más pesada y ahora mismo. Ella se monta en cada pista, ella se acopla y no quita su esencia. Negativo, te fuiste de culo. Pero dejame hablar. Dímelo gente, que es la que hay. Bienvenidos una vez más a Que Llevado Show hoy. Análisis del último disco que acaba de sacar Karol G. Análisis, que es lo que es y no es que me están pagando auspicio para decir esto. No, no, es Análisis. Bien, me presento BJ. Y antes de presentar a Rayan, a Joseph, te recuerdo que suscríbete a este canal, dale like al contenido. Es importante que le des like al video para que se distribuya más rápido. Y así la gente vea este video y otros muchos otros videos más. Dímelo Joseph, que es la que hay. No, bueno, este otro poscotón. Mira gente, allá bajitos, le dejamos todos los ads de nosotros. Danos follow en Facebook, Instagram. Si nos quieres consumir en Spotify o Apple Podcast, también nos puedes escuchar. Y nada, este, temita caliente. Reciente el álbum, salió ayer. Pero nada, este, vamos, voy a hablar de eso. Sí, no lleva ni dos días. Dímelo, Rayan. Dímelo, gente, estamos aquí ready, tú sabes, para hablar de las mordidas, que digas, de las colombianas Shakira y Karol G, de su álbum, qué la gente piensa, quién se identifica con el álbum, a quién no le gustó. Y pues ya tú sabes, mi opinión va a ser mi opinión, a mí sin cojones me tiene, a mí nadie me da, no me paga un bicho, y sin cojones me tiene. Estamos ahí. Mira, a pesar este, Karol G saca este álbum, antes que saliera el álbum, anuncia lo que es el junte que mucha gente lo esperaba, era el de Shakira y Karol G. Vamos a empezar por ahí. ¿Escucharon el tema de Karol G y Shakira? ¿Qué piensan de ese tema? Dale, Rayan, que tú tienes muchas cosas que decir. No, 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 ve tú primero, porque si empiezo no termino, ve tú primero, ve tú primero. Este, nada, al principio ya como que, si lo hubiese hecho Karol G sola, pues, fine, pero ya Shakira, papi, ya, mames, un álbum completo le llevas ya a contar, hace cuánto pasó eso y sí, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue tirando, mira, ya, supéralo, ya con el Visa Rap, se supone que hayas pagado de haciendo, se supone que hayas estado, ya estés bien, como que, papi, está sacándole el jugo, pero, fuera de eso, fue un buen tema. Pienso que se puede escuchar y todo eso, pero. Pero, ¿tú crees que hayas cumplido las expectativas de la gente? Claro. ¿Las expectativas de quién? Espérate, ¿las expectativas de quién? La gente estaba esperando este tema. Sí, la gente estaba esperando, le dieron una publicidad. Honestamente, honestamente, Joseph, ¿tú estás esperando ese tema? No. No. Ah, pues. No, porque, pero. Pero será que yo, pero será que yo usé en las masas, yo usé en las masas. No, obvio, yo usé en las masas, pero vamos a ver quién está, vamos a ser honestos. Lo que pasa, te voy a contar, te voy a contar. Una cierta, una cierta demográfica que ha pasado por ciertas situaciones, estaba esperando ese tema. Además de esa cierta demográfica que ha pasado por ciertas situaciones, no estaba esperando eso. Está bien, pero escúchate, lo que pasa es que hay una historia detrás de eso y no es la historia que estás pensando, sino hace un año atrás. No he dicho nada. Yo no he dicho nada. No, hombre. No, pero mira, hay una historia detrás de eso. O la historia es que hace dos años atrás, Karol G le escribe al equipo de trabajo de Shakira para hacer un tema y no se concretó en Chacariano Podía. Shakira viene de grabar un tema con Rao. Viene de grabar un tema con, ¿quién es el otro? Era Rao. A Rao, Ozuna, viene del Visa. Viene tirando como que una secuencia a tú sabes qué, que eso lo vamos a tocar ya mismo. Y entonces viene este, el tema con Karol G. Ella anuncia en una entrevista que ella, ese tema se grabó y se concretó en octubre del año pasado. Mismo tiempo más o menos que estaba el de Visa ya hecho más o menos. Bueno, anyways, mi opinión acerca del tema es cumple expectativas de la gente que estaba esperando este tema, este junte, no el tema este junte. El video fenomenal, el video, el que hizo el video, el director se la doy 100%, el video otro nivel. Shakira demostrando, no, el video está otro nivel. Yo no veo videos musicales porque eso es como que ver música es una estupidez, pero, ajá, anyway. El video increíble, Shakira se ve otro nivel. La canción cumple la expectativa y me gustó la canción. No es la mejor del disco, para mí no es la mejor del disco. Ahorita voy a decir cuál es la mejor del disco. Y, hermano, Karol G y Shakira rompieron bien feo la pista. Bueno, pero lo que a mí no me gusta es que perdieron una oportunidad, ¿verdad?, siendo el primer junte de ellas dos, de siendo el ícono femenino de su país, ambas. Pudieron haber hecho un junte bien duro en el sentido como, qué sé yo, quizá como el tema de las nenas, qué sé yo. O sea, como que una roncaera, por decirlo así, o, pero para, empezaron a hacer un, hicieron un tema. Vas a poner una roncaera en un álbum que se trata de la vida de Karol G, de un desamor. Ok. Está bien, pero, pero la cosa es que. Cabrón, hay un concepto, hay un concepto ahí. Pero estoy diciendo que perdieron la oportunidad de hacer una, una canción bien, qué sé yo, de cualquier otra cosa. O sea, para los dos, ok, tenemos en común, que nos las pegaron, vamos a hacer una canción de eso. Ay, por favor. Mano, es como que, es que ya cansa, mano, es lo mismo, es como dice Joseph, hermano, tú. Tienes la oportunidad, sí, que el álbum se trata de tus desamores y este y lo otro, fine. Tienes canciones con cojones para hacer de eso, mano. Este, móntate en una roncaera con Shakira, que Shakira es, o sea, un ícono femenino de la música. Porque tú, tú crees, porque tú crees que, entonces, Joseph y Ryan, tú crees que el junte de Shakira hubiera sido más cabrón, se hubiera tirado las canciones que tiró Karol G, Besties, que es de, fuimos con la amiga de la discoteca. Algo así, algo así, algo así, algo así, sí, muy, yo pienso que para un primer tema, un primer junte de ellas dos, eso le hubiese quedado más duro que venir las dos a seguir llorando de la, de la misma situación. Literal, hermano, y hemos visto que Karol, o sea, este, cabrón, Tusa, Tusa, vamos a ser sinceros, Tusa, tú, yo, el abuelo tuyo, el tío tuyo, todo el mundo la está escuchando. Porque Karol, Karol la tiene, Karol la carga para, 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 para el sellajeo en una juncaera. Karol no es la número uno ahora mismo femenina, es Karol G. Karol, por eso, entonces, coño, tú las cargas, para, para hacer cosas fenomenales, pero todavía estás cargando con la misma mierda, hermano, con lo mismo de que, ah, que me las pegaron, ay, que estoy pasando por desamores. Y yo entiendo que eso vende, porque muchos cantantes lo hacen, pero demuestra. Y la chaquera ahora mismo, con Bizarrap. Por eso, pero también yo pienso que. Las camisas, cabrón, las camisas de las mujeres, no lloran las mujeres, facturan, sold out, cabrón. Está bien, pero, ok, pero la cosa es que yo pienso también darle un break a que, que pasara lo de Bizarrap, por decirlo así, porque, hermano, está uno. Y otro más cogido, es como que. Es lo mismo que yo, lo mismo que yo digo de Mickey Woods. Al principio, Mickey Woods, me le venía a alguien, cabrón, ah, que superación, que esto y lo otro, que antes no era nada, que ahora soy alguien. Pero después de un tiempo, tú como que este cabrón va a seguir cantando de lo mismo, como que dame material nuevo. Y entonces, yo pienso que Karol y Shakira, eventualmente, si siguen con la misma pendejada, la gente va a decir, pero, coño, o sea, tuvo nice, tuvo nice, porque, pues, con tu música me desahogué. Pero ahora me sigues dando cosas de desamor. Mira, mija, dame algo más. Papi, le dicen las Taylor Swift latinas, papi. Mira, cuántos novios van a tener en su vida, le van a dedicar otro. Papi, si se llega a dejar ahora, pues, podemos hablar de eso, de su próxima pareja, que todo el mundo sabe quién es. Pues, papi, ¿un otro álbum más le va a hacer? Por favor, vamos, ya, hay que seguirlo, hay que seguirlo. Bueno, aparte, aparte del revolú y del show que, obviamente, de la mierda de estirar el chicle, de los cuernos en este álbum, hablemos de la calidad del álbum, el álbum no está malo. No. El álbum no está malo, el álbum es, hay que dejar que, hay que dejar que refresque el álbum, salió hace dos días, la mente tiene que procesar lo que es la música. Tú no puedes determinar que esta es la mejor canción o este es el mejor álbum rápido. Tiene que dejar que refresque tu mente y esa jodienda. Pero el álbum está bueno, el álbum está bueno. Yo puedo decirte que dos canciones fueron las únicas que no, que no me gustaron, que puedo decir que fue, eh, fueron una porquería, que fue la del Dembow, no me gustó para nada esa... Estoy quiqueando con esa canción, pero lo que pasa es que Ángel Dior, eres tremenda mierda. Todo lo que saca, todo lo que saca RD es una mierda, excepto los peloteros. No, no le digas eso, no le digas eso a Joneses, que Joneses... Ey, en el Dembow, es que en verdad, me gusta, me gusta, me gusta la alfa. Gente, está hablando aquí que Joneses es fanático de Tokichas, increíble. No, me falta el respeto. No, me falta el respeto, esa manera. No, pero la única persona, el único artista que yo escucho así del Dembow, cuando lo quiero escuchar, es el alfa, pero es verdad Ángel Dior, a mí no me gusta, ese tipo es un error. Dijo nadie nunca, voy a escuchar el Dembow hoy, dijo nadie nunca. No sé, que es algo diferente para escuchar, no hay que siempre estar escuchando la misma cosa. Usted dice que nadie quiere escuchar el Dembow. Nadie quiere escuchar el Dembow, nadie dice, ponte el alfa ahí, nadie dice eso. Yo lo escucho, es mal, yo lo escucho. No, no, aquí no se escucha tanto el alfa, mano, pero cuando yo fui a Estados Unidos, papi, la gente toda, que el alfa, que el alfa, no entiende un carajo lo que dice, papi, gringo y afroamericano, papi, con el alfa, sin entender un bicho de lo que él dice, lo tenían a todo lo que era allá. No, el tipo, el tipo, el tipo, por lo gusto de los colores, pero el punto es que si Ángel Dior le bacho, no me gusta. Es más, te voy a decir más, te voy a decir más de ese tema que está hablando Joseph, de Carol G, J. Quiles y Ángel Dior. Ellos dos se montaron en un flow de Ángel Dior, obviamente, de un Dembow, y la rompieron más que Ángel Dior. Es que J. Quiles está duro. La gente no sabe, la gente no sabe que Justin Quiles tiene uno de los mejores ghostwriters, por decirlo así, ahora mismo es Justin Quiles, y mucho más para las mujeres. El tipo le escribió un par de temas a Carol, y Justin Quiles está duro, Justin Quiles está muy duro. Y ya que tú dices eso, ya que tú dices eso, y voy a frontear, voy a frontear, tienen que dársela a Álvaro Díaz, puñeta. Yo lo llevo diciendo aquí, lo dije en el podcast. Pero que ella escribe bien. Cállate, cállate la foto y en boca. Yo lo dije aquí ayer en la serie. Tú eres un poco porque tú viste que Álvaro Díaz era a todos dos, creo que fue que dijo el loco esto en un podcast. Yo no he dicho nada. Yo lo que dije en el podcast pasado fue, la persona del género urbano que necesita y amerita el respeto de todos ustedes, tiene nombre y apellido, es Álvaro Díaz. Escribe bien. Y en este álbum lo acaba de mostrar. El tipo es una bestia. Eso no significa que es un buen artista, es un buen escritor, es un buen escritor, es un buen escritor, es un buen escritor y ya escribió buenas canciones. Escribió la mejor canción del álbum de Karol G. Y que eso, ¿qué tiene que ver? Una bestia. Eso es como decir, qué sé yo, que... Loco, o sea, es buen, escribió muy bien. Cuando tú tienes a Karol G, Tiny, Álvaro Díaz escribiendo, canción es palo, y junte con Carla Morrison, imposible. Él escribió, yo creo que fueron dos canciones, él escribió. La última, y si mal no recuerdo, no sé si la mexicana, pero estoy hablando mierda. Yo creo que fue la mexicana, no estoy sabiendo. Esa está durísima. La mexicana. Eso es lo que quería decir, Karol G le mete, cuando hace ese flow de canciones jancheras, de estos, nadie le llega a ese nivel, papi, la parte, la parte y a la parte. Karol G es, o sea, yo sé que esta palabra está overused, pero Karol G para mí es la artista del género urbano más versátil ahora mismo. ¿Incluyendo el hombre? Se va a los palos. Se van a los palos porque Karol la rompe, hermano. No es como que la hizo y ya, es que la hace y la rompe. No es como que... Y ya canta. Hablando que ya canta. Sí, tiene una buena voz, ella tiene una buena voz. Sí, y la cosa es, o sea, ¿cómo me explico? No es como la gente, no, que Bad Bunny se trepó en rock y la partió, y pues no, no la partió. Se montó en rock y cantó rock. No, si Karol G se monta en ranchero, se monta en jetón, se monta en trap, se monta en hip hop, la parte, either way, no importa. Sí, estoy contigo, estoy contigo porque, ejemplo, ejemplo reciente que lo voy a decir ahora. La canción que salió de Gorillax con Bad Bunny, esa canción, ese flow, no es de Bad Bunny. Ese flow, y yo estaba hablando con una persona, y ese flow, ¿sabes a quién le cae ese flow? A Tommy Torres. Bad Bunny no cae ahí en ese flow que tiró. Por más que Tiny hizo, Tiny hizo buen trabajo en esa canción, Tiny, pero ese flow no es de Bad Bunny. Y no está mala. Si tú eres de los que fumas, te va a mojar ahí con esa canción. La canción es más flow Gorillax que Bad Bunny. Por eso estoy diciendo, Bad Bunny no cae en ese flow. No, no, o sea. ¿Cómo estás diciendo que Bad Bunny tiene que... No, no fue que no cayó. Déjame escuchar, déjame... No fue que no cayó, es como que... Yo pienso que Bad Bunny hubiese tirado un poquito más de letra. Un poquito más de letra hubiese funcionado esa canción. Pero es como tú dices, no era su flow. No era... No... No macheaba, no macheaba. Pero no, no, no. Pero está bien. Volviendo a Karol G. Es verdad lo que tú tienes razón en ese punto, Ryan. En el sentido de que donde ella se monte en cada pista, ella se acopla y no quita su esencia. Una de las canciones favoritas mías de Karol G es en el penúltimo disco. No este que salió en el otro. Ella sacó una canción con uno de los que ustedes odian, que es Camilo. Que es uno de los mejores ahora mismo, pero yo podemos hablar de eso después. Camilo. Esa canción la rompieron en 20 cantos y ella la partió. En cada ritmo que ella tira y se monta diferente, ella la parte. Y un saludo a la gente de México, pero yo no cuadro con la música mexicana. No me llama mucho la atención, pero esta canción que ella tiró flow ranchera, la partió. Siempre que ella se monta en un estilo así, ella sabe cómo hacer que suene bien y hacerla un palo. Y volviendo al tema del principio, es lo que yo dije. Mira, Karol, contra tú la tienes para literalmente ser la mejor artista del género urbano en el mundo. La tienes, porque el talento está y te acoplas a cualquier ritmo. ¿Por qué te tienes que quedar en el nivel de los desamores y todas esas cosas? O sea, si tú tienes el talento, va a ser mucho más grande de lo que estás haciendo ahora. ¿Qué más le, o sea, qué le falta a Karol G por hacer? Nada, ser ella, seguir siendo ella y enfocarse en, o sea, no enfocarse, sino como que darse cuenta de lo grande que ella puede ser. Porque el talento lo tiene. Pero, ok, la cosa es que también, yo pienso que si tú vas a hacer un álbum así, para que tú le vas a tratar de mancharlo, o lo mancharlo, si no es poner a otra situación, otra artista en tu álbum, que ya tú no estás con él, que es Anuel. O sea, que, ¿por qué vas a bajarte tú, verdad, supuestamente, como, qué sé yo, metafóricamente hablando, va a darle notoriedad o importancia a Anuel la situación que pasó con él en tu álbum, que le vas a dedicar quizá la mitad de tu álbum a esa situación y a esa persona, porque todo el mundo, la gente no está escuchando esas canciones, ah, eso es solamente una canción. No, la gente sabe para quién es esa canción. La gente sabe quién causó esos sentimientos y esas emociones. Y la gente sabe con quién tú estás ahora. Está bien, pero, ok, si tú quieres una canción o un álbum con la persona con la que tú estás ahora y te sientes como que súper bien, como ya dices, pues fine, hazlo así, pero te estás trayendo la mitad, te estás trayendo la mitad del álbum Magna Panuel. No, pero tú tienes que recordar que a bases de sucesos experimentados en la vida, la gente hace cosas, ha escrito libros, películas, y ella a través de estas odiendas se inspiró. Ella lo dijo en una entrevista, en una entrevista dijo que en los momentos difíciles ella escribe y le sale el arte de escribir. Pero volviendo al álbum, este álbum no está malo, lo dije, no está malo. Puede que sea uno de los mejores de ella. Todavía no puedo decir que sea mejor que el pasado, el del 2021. Pero lo que sí puedo decir es que es el álbum número uno más rápido en volverse número uno en Spotify femenino latino. No sé si me entendieron. Sí, sí, sí. Sí, que los números están ahí. El equipo de trabajo de ella obviamente lo maneja rimas, pero la distribución de... Por eso, gente, por eso no es que nos vamos a poner las canciones de Karol G, porque ella, la distribución es de Universal. Universal, pues, son unos cabrones. Anyway, sí, nos bloquean. Tú pones cualquier cosa y se bloquea todo esto aquí. Pero anyway, el álbum demasiado de cabrón. No me esperaba, coño. Pero cuando yo puse el último tracklist, Mañana será bonito, con Carla Morrison, no me... Por esa misma opinión, no me esperaba que fuera con... Que fuera reggaetón. La gente que sabe quién es Carla Morrison, ella grabó con Ricky Martin y ella tiene... Ella es como una mujer de balada. Y que Carla Morrison se monte en el flow de Karol G y tire su letra. Eso me... Por lo menos ya eso a mí me impactó. Y dice, diablo, estuvo cabrón. Y la canción para mí, Mañana será bonito, es la mejor del disco. El último tracklist. Me gusta. Yo no tengo todavía cuál es la mejor del disco. Es verdad, te puedo decir... No me gustaron dos. Escuché el disco más de una vez. Lo estaba escuchando, qué sé yo. Ah, y una canción... Hacer este video. Una canción que no pasó mucho. Y es porque el artista favorito de Joe Sestay, a mí no me gusta, y es Romeo Santos. No me gusta. Ah, te hubo dura. No puedo, no puedo. Yo Romeo... Yo Romeo no lo pagaba. Fue mucho mejor que la de Ángel Díaz, pero, o sea, fue una buena canción. Fue una canción sólida. Y pienso que el álbum está, verdad, lo vamos a escuchar en verano. La gente, bueno, no me sorprendería que si iban para la playa, van a escuchar un par de gente en los botes o en las neveritas escuchando el álbum. Pienso que es un buen álbum de verano. Y, pues, hizo bien. Otro paro es Besties. Esa canción está... Las mujeres se van a sentir empoderadas. Como siempre. Ya las veremos allí en TikTok. Eh, eh. No, pero, eh, por lo menos, Carol sabe a quién le canta. Yo pienso, Carol sabe a quién le canta, quiénes son su, pues, su nicho, por decirlo así. Y, pues, siempre le va a dar a las madres luchonas su auge y sus punchlines para que pongan fotitos. Pero, fíjate, pero ella tiene, ella tiene un background en, no sé si es, no recuerdo la canción ahora mismo. Eh, si recuerdas la canción, coméntalo aquí. En este mismo disco. Ella habla de superación en el sentido de que si, como que si te dijeron fea, arréglate. Que en ese, en ese sentido, para que tú entiendas, edifica, edifica. Eh, es como que, mira, supérate, eh, como que voy a ti. Tiene un mensaje positivo. Exacto. Que no es, no es como en el género masculino, que es, este, droga, puta, te mato, te clavo. Exacto, sí. Es como que, mira, cree en ti, pon de tu parte y supérate. Y entonces, a lo último, en el último track, ella, ella lo deja saber que como que todo lo que pasó, tiene que pasar, eh, obviamente, se superó y oye, se siente feliz. Sabemos, nosotros sabemos aquí, que ella está con Faith. Esto, eso está, eso es claro y preciso. Con el Fercho. Con el Fercho. Son juntas bien cabrones. Pero, no sé, cuando ellos saquen, te voy a decir la verdad, cuando ellos saquen una canción junto. Ellos sacaron ya la canción junto. ¿Ellos sacaron una canción junto ya? Ojo que tú estás loco, hace tiempo, en el disco, en el disco de Faith, imposible. En el último. Ah, el último, no es que Faith tiene como 30. Te digo ahora, lo tengo aquí. No me acuerdo de eso. Sí. Ah, pues lo que es lo que yo. Pero, freaky, 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 ¿no te acuerdas, freaky? Ah, ok. Pues está bien, pero ok, la cosa es, cuando sacan una canción junto a vos, para que ya están juntos, de que todo el mundo sabe que hay un tiro y jale, pues yo pienso que van a romper bien duro. Yo creo que ellos van a hacer oficial su relación para una canción con un video, para romper las redes. Si ellos están ahora mismo, o sea, ellos están ahora mismo sacando de punta las pistas, que si quemando calorías, dice Carol G, en la canción de Carolina, quemando calorías, es el tema de Faith, en el disco de Faith, tus gafitas, las gafitas de quién son las putas gafas. ¿Quién tiene gafas todo el tiempo? Faith tiene gafas, ¿me entiendes? No, y viste las historias que yo te envié anoche, que ella puso, tenía literalmente las mismas gafas de Faith. Ella estaba en el party con Faith, el party estaba alboredilla, Faith, y estaba Jekyll, estaba Ketín, Ketín, que by the way, Ketín escribe bien cabrón, que es parte del equipo trabajo de la escritura de Carol G. De hecho, él le escribe, Ketín le escribe a Shakira y a Carol G. Yo tengo una, no sé si es un take, pero una pregunta. ¿Por qué, por ejemplo, Carol G, nosotros estamos no, que tal persona le escribe, Jekyll le escribe, todo el mundo como que, no es un secreto que a ella le escriben. Y a nosotros como que, fine, no nos importa, no nos molesta. O sea, pero, pero si un hombre, artista, que está en el que le escriben. Negativo, negativo, te fuiste, te fuiste de culo, te fuiste de culo. Bueno, como que nosotros, como que la gente, como que a los hombres no les gusta eso, que le escriban. Como que no aceptan, por ejemplo, Jake, él no admite que le escriben, aunque todo el mundo sabe que le escriben. Ah, no, eso sí. Ella no tiene, ella no tiene, ella no tiene ningún problema diciendo, ella no tiene ningún problema diciendo como que, y todo el mundo lo acepta, pero cuando le van a tirar, o se tiran, ah, si yo era el que te escribía, o si nada, tú no escribes lo que tú sabes. Pero cuando Karol G se ha montado una pista para tirarle a alguien. No, estoy hablando del concepto, yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando del concepto. Pero es que no, no está mal que alguien escriba por ti, ejemplo, o tú, o a compren, no está mal. No, pero lo que él dice es, que un ejemplo, ah, no le dan crédito a tal artista hombre, porque le escriben. Es como que cuán duro tú eres, cuando en verdad te escriben. Al contrario, a Karol G le escriben, y pues, y he visto, he visto como bueno. No, no hay ningún problema. A mí no me importa que, en verdad, que artistas tengan un go-try. No, a mí tampoco, a mí tampoco, a mí tampoco me importa, pero solamente estoy... El único artista, el único artista top ahora mismo, masculino, que le da crédito a las personas que le escriben es Rao. Cuando Alvaro Díaz le escribe, él menciona a Alvarito en la canción. Él no tiene ningún tipo de problema con eso. Pero la cosa es que sí, entiendo, entiendo tu punto. Pero si Karol G fuera una intérprete, nada más, pues estuviera hablando, coño, pues ya está fronteando. Pero ella también aporta a lo que es su escritura, ¿me entiendes? Ella aporta una oración. Sí, pero la cosa es, también con Karol, es que hay muchos artistas que le escriben y no caen. Por más que traben, no caen, aunque se lo hayan escrito. Pero Karol le escriben y Karol cae. No importa lo que le escriban, Karol siempre cae con lo que le escriben. No, eso sí. Y yo digo que ese punto que tú estás metiendo ahí se demostró cuando en el último disco, no el que salió esta semana, el del año 2021, sacaron el maquinón que esa canción la escribió Mora. Ella se trepó en la melodía y en la letra de Mora, con la voz de Karol G, la es barato. Una cosa estúpida. No, este, también, Morito está duro, hermano, pero no voy a hablar de él. Pero, pues es que eso también tiene que ver mucho. Eso habla del nivel de artista que ella es, ¿verdad? Que ella, cualquier cosa que tú le dejas a ella, la va a romper bien dura. Pregunta, pregunta. Una pregunta. Y quiero que me contesten con honestidad. Con honestidad. Que clase disparate, hola, mi Dios. Mira, con honestidad, este, Karol, es más grande ahora mismo que Shakira. Claro. Pero su carrera, o sea, si la están midiendo, si estás midiendo, ¿verdad? De hoy por hoy. Están locos por el carajo. Están locos por el carajo. Pero su carrera. Están locos por el carajo. Están locos por el carajo. Pero déjame hablar. Están locos por el carajo, estás locos por el carajo. Bien. Déjame hablar y cállate. El punto es que si tú comparas la carrera completa, obviamente Shakira es mucho más grande que ella. Porque. La pregunta mía es. Shakira lleva ya hace. Ahora mismo. Mi pregunta es. ¿Quién es más grande? Karol o Shakira? ¿Quién se monta en el álbum de quién? Ahí está. Eso tiene que ver. Vamos. Eso no tiene que ver. Pero si Shakira tira el álbum, ¿tú crees que puede subir a la cara? Con el resurgence que ha tenido ahora mismo, pues quién sabe. Sigue siendo Shakira. Nosotros tenemos claro que esta canción de Karol G y Shakira, que salió en el álbum de Karol G, tuvo este boom grande por el tema que tuvo con Bizarra. Por eso está bien. Si ese tema de Bizarra no hubiera salido, no fuera tan boom. En sí, yo pienso que fue perfecta, fue perfecta en mi hermano, porque sí, Karol, ya lo de Karol es viejo por todo lo que ya pasó, pero venía con un álbum nuevo, pero la gente todavía se acuerda de lo que, de su situación con Anuel. Entonces está teniendo a Shakira que está trayendo esta campaña, viene castrando con esta campaña de Piqué y pues que los dos, o sea, fue perfecta en mi, las dos, las dos se encontraron en la misma línea temporal, por decirlo así. No, y en verdad, si todo lo que tú puedes utilizar a tu favor, para monetizar como estás haciendo ella, muchachos, hazlo, las caminas y todo eso. Pero aquí pensándolo bien, hablando aquí, en verdad le pido disculpas a Karol, porque Karol le mete, le mete como artista, pero es que el hecho de que está con Shakira... Dos cosas pueden ser ciertas a la misma vez. Sí, sí, pueden ser, sí, dos cosas ciertas, pero el hecho de que Shakira esté ahí, como que me, no me molesta, pero como que me irrita un poquito. No, no, pero es que ella no la trajo por el concepto de lo que pasó con Shakira, con Piqué. ¿Qué? No, no, o sea, Karol G no trajo a Shakira a su álbum, no por lo de Piqué, ella lleva tratando de hacer este junte de hace tiempo, recuerda que está hablando con el artista número uno de Colombia y con el artista número uno de Colombia ahora mismo. Pero eso, lo que digo, lo que digo es que me molesta, porque ¿cuánto tiempo lleva Karol tratando de treparse en la música? Lleva tiempo. Lleva tiempo. Y Shakira, Shakira, pues es Shakira. Pero es verdad que el Shakira tuvo una pausa de musical. Sí, tuvo una pausa, hermano, pero hay muchos artistas que están en una pausa y como quiera se montan en un tema, pero ¿qué pasa? Lo que me molesta es que Shakira es una oportunista, se vio como sendo oportunista. Ella está diciendo, mira, esta chamaquita que tiene muchísimo más talento que yo, va a soltar un álbum, déjame decirle que sí. Ahora, para entonces yo seguir con lo que llevo, con la campaña que llevo agastrando meses y ya. Estoy de acuerdo con Javier. Porque yo pienso que Karol G tiene más talento que Shakira. Claro que sí. Mano, Shakira baila bien, sí, pero Shakira, mano, Shakira no canta bien. Bueno, claro, ¿hace cuánto Shakira no está pegada? ¿Desde el 2010? ¿Desde Huaca Huaca? Sí, desde la vida. ¿Desde Huaca Huaca? ¿Desde Huaca Huaca, Shakira? ¿Y ahora fue que ahora todo el mundo empieza a leer Shakira en esta era? Pues, de los 2020 fue el otro día. Karol G va haciendo esto, pero yo te digo que a lo mejor recientemente es Karol G y quien está como que escalando ahora otra vez para ahora que volví es Shakira. Pero estamos hablando que ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, Shakira es la artista número uno, ahora mismo, ahora mismo, por los tres temas que sacó, el de Rao. Pero está bien, pero es que las cosas siguen hablando las mismas cosas, como que... Sí, Shakira lo que está cogiendo Spawn con la citación personal de ella y con Karol G. Y se las vi y cogió la oportunidad de estar con uno de los productores más famosos ahora mismo, que es Visa Rap. ¿Qué es Overrated con cojones? Me gusta, fíjate, me gusta Visa, Visa tiene un sonido bien diferente y es como que me gusta que no necesariamente esta sesión de este artista se parece bien brutal a la otra, como que el tipo lo cambia y por eso es que me gusta escuchar a Visa. Pero la cosa es que todos aquí sabemos que si Shakira hubiese hecho las tres canciones, por lo menos dos de sus canciones solas, la de Visa sola, no eso hubiese sido tremenda mierda, nadie lo hubiese escuchado y la de Karol G tampoco. Es la verdad. Está bien, sí, puedo entender tu punto y puedo estar de acuerdo en tu punto en ciertas cosas. Pero ahora bien, en este disco de Karol G está la canción con Quevedo. Quevedo, una persona que es buenagentón con cojones, le gusta hacer homenajes con cojones a todo el mundo, homenaje a todo el mundo, pero anyway, yo siento que de este junte nadie está hablando, el de Shakira y el de Karol G quevedo, también la fue. Es que no tiene nada, el Homero no tiene, no tiene nada memorable. Es como que los otros temas los pa' Karol. Me siento que uno de los mejores junte, obviamente, fue de la última canción, pero diría yo que en segundo lugar tiene que estar la de Sech y ella. Siento que esa canción es mucho más memorable que la de Quevedo y Karol. Pero quizá el tiempo, pues, quizá hasta el otro día, no sé. Esa canción de Sech con Karol G está buena. Sech, mano, sacando su esencia nuevamente. Lo que pasa es que la voz de Sech con el beat de reggaetón se escucha cabrón. No sé si ustedes lo piensan igual, pero se escucha cabrón. Entonces él... ¿Tú sabes lo menos gusta de la canción? ¿El qué? Con todo respeto. Ya bien, ya se lo conqué bien este cabrón ya. Sí, bueno. Mira. Los de Puerto Rico, chicos, de tantos países que hay. Mira, vete, habla de que estabas en Colombia o habla de que estabas en Panamá, ¿te has hecho algo así? Pero no, estaba, no sé, en Puerto... Mira, ya está bueno. Pero ¿qué pasa? Porque no puede hablar de que estaban en Puerto Rico. Esto es ridículo. No sabes, porque los de Puerto Rico no estaban en Puerto Rico nada, Sofeca. Eso Feca no estaba en Puerto Rico nada, que dejen el show. Y verdad, hablando de lo que se trata el tema, en sí, el mensaje que estaban llevando era que... Que Feid y ella empezaron como una amistad. Y pues fueron de vacaciones a un lugar, a un lado de no sé qué más. Y pues, como que pues hicieron lo que tenían que hacer. ¿Tú recuerdas cuando... Creo que para ese tiempo Karol G estaba con Anuel. Y Feid se trae para la tarima y empieza a perrear con Karol G. Que de ahí es que los unen. Eso fue como para enero... No me acuerdo de eso, no me acuerdo de eso. El race de enero a junio del 2021. O sea, ellos perrearon. No me acuerdo. Yo no sabía de eso. O creo que fue en el concierto del mismo, que ella se trae y no se la perrió. Pero ¿el concierto de ella? Yo no sé dónde fue. Yo creo que... Porque antes de eso... Yo no sé si te iba dando mierda. Pero yo creo que yo recuerdo un momento que era Anuel en la tarima. Karol G en la tarima. Se trae más Feid. Feid se la perrea al lado de Anuel. ¡Y Anuel! ¡Dia! Yo no sé. Yo no sé. Yo no sé. Yo en verdad no voy a opinar de eso porque yo no sé de lo que me estás hablando. Feid seguillo del pana de nosotros, oye. No, cierre, cierre. Cierre, cierre, cierre. ¡Ey, ey, ya! No, no te metas en esa agua que está hondo. Mera, pero hablando de Karol G, mano, este disco... Yo sé, Ryan, les pregunto. En escala de A y F y de 1 al 10, ¿cuánto le dan, Joseph? ¿Y a 8.5? ¿Y en escala de letra? De letra... De nota, cabrón. Ah, pues qué sé yo, como una A-, maybe. O A-, sí, 8.5, por ahí. Porque no le quiero dar un 9, Vlad, porque no siento que fue... Verdad, lo acabo de escuchar, lo escuché ayer, lo escuché ayer para hacer esto, porque no estaba como que no le di el break al álbum, obviamente tenía que... Para tener una opinión más de esto, pero... 18.5 de álbum y quizás una A- en letra. En producción, ¿está bueno? Está sólido, está sólido. No, no, bien... El álbum está bueno en producción, pero yo considero que Ovi and the Drums me dio más de lo mismo. Es que, acuérdate, como estábamos hablando, este... Again, ellos están, los colombianos, están en la misma vuelta, pues me imagino que por la relación en la cual están los dos, están en el flow de reggaetón, y obviamente sabemos que reggaetón tiene un... Como tú estás diciendo, es clásico, los drums de reggaetón es bien básico, y por eso te puedo decir que no es muy difícil hacer una canción de reggaetón, pero... No, no... No sé, pues el reggaetón es así, que no es culpable. Sí, no, 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 pero yo lo que estoy diciendo es que cuando digo que Ovi and the Drums me dio más de lo mismo, yo lo que estoy diciendo es que no me dio su mejor trabajo. De lo que haya tirado en el pasado, con Karol G. Ellos llevan trabajando como más de 10 años, creo que hay 15 años trabajando juntos, ¿me entiendes? Él la conoce perfectamente y sabe lo que ella busca. Obviamente, Cairo, durísima. Provenza, durísima. Pero de las canciones que no hemos escuchado, que son nuevas, que están en el disco, considero que Ovi me hizo... Chapuzaría. No, chapuzaría no, porque se le da el mérito. Pero me hizo algo que ya nosotros estamos acostumbrados a escuchar de él. Otra vez, yo pienso que sufrió... A cambio de mañana será bonito, Tiny tiene algo diferente. Me puedes decir loco, pero Tiny tiene algo que, aunque te ponga el mismo bajo, o en las mismas baterías, se va a escuchar diferente. ¿Qué es? No sé. Los productores que ven este podcast serán... Pero Tiny lleva en el juego desde cuando... Sí, pero estamos hablando que Tiny viene trabajando desde el UNI, cuando el UNI nos firmó. Exacto, porque esos son... Tiny, tú puedes comprar la Tiny con Ovi, porque no es justo para Ovi. No, no, pero Tiny, sí, sí, pero... Es diciéndote, la canción con Carla Morrison, durísima, mismos bajos, mismas baterías que... O sea, algunas veces utiliza Tiny, pero se escucha diferente. Puede ser el tempo, no sé. Ryan, ¿qué tú me das de luna al día este disco en nota? ¿Cuánto le das? Bueno, yo le doy... Yo le doy un 8. Un 8 es por el momento. 7.5 a 8 por el momento. Lo escucho otra vez, dejo que pasen par de días, lo pienso bien, por si la nota cambia, pero de score 7.8 a 8. Y honestamente es por Shakira, más. Pero además de eso, además de eso, el nota, le doy una... A Chumano está difícil. Yo creo que yo estoy como Joseph, le doy como una menos. Y lo mismo por Shakira. Yo... Pongo a tener tu punto de que Shakira se ve como que, aunque por la que no está haciéndolo, pero se ve como oportunista esa parte de Shakira. Sí. Pero yo lo puedo ver en el sentido de que las dos mujeres más pegadas ahora mismo y las dos mujeres más grandes artistas femeninas de Colombia se juntaron. Yo lo veo de esa forma. Aunque sí se puede... Entonces, la percepción puede ser esa de Shakira viene de una jodienda y me metí aquí. Un ejemplo perfecto que yo te pueda dar de esa situación es... Sabemos que ya el tema lo tenemos gastado. Alcángel y Anoy se están tirando. Alcángel tuvo conciertos y es como si viniera... Que se yo, hay un chamaquito que esté subiendo ahora mismo. Y venga a Anoy y diga, ah, ok. Pues sí, mira, papito, me voy a tirarme en un tema contigo. Aunque sabemos que Alcángel no es ese tipo de persona. Este... Alcángel normalmente le da la bendición a la gente. Pero es un ejemplo. O sea, o que Anoy venga y diga, ah, coño. Yo estoy pasando por este jeburú. Déjame treparme en un tema con... Con Bad Bunny. Eso es lo que pasa. Bad Bunny y Anoy no pasa más nunca en la vida. Por eso sí. Pero es un ejemplo que te quiero dar. Sí, no sé. Encierto tu punto, encierto tu punto. Pero, eh, eh... Coño, yo le doy... Yo le doy un 7. Un 7 de 10 y le doy un... Yo le doy una B menos al disco. Le doy una B menos. Ah, y... Ajá. No, no, yo le doy una B menos porque... Eh... La canción de Romeo a mí no me gustó. No sé si eso soy yo. A mí me disgusto. La canción de Romeo no me gustó. Y la de Quevedo, como que yo siento que Quevedo no iba en ese disco. Quevedo no iba en ese disco. Quevedo era para un tema solo. Con ella, fuera del disco. Eh... Y ayer estaba pensando... Bueno, se me fue el hilo de quién era, pero estaba pensando que quién carajo le faltaba. Hay una canción. Ahorita se lo digo en otro podcast. Pero que caía en ese disco y no estuvo. Pero no... Ahora mismo no recuerdo el análisis que había hecho hace tiempo, pero fue que me ha llegado ahora mismo. Y de nota... Ve menos y le doy un 7 de 10 manos. Bueno, pero el disco está bueno. Que puede ser el mejor disco que haya hecho a Karol G. Sí, creo que sí. Pero... Yo voy a decir aquí que hay que darle respeto a esa mujer porque ella va a ser más grande que Bad Bunny en el mundo. Uh... Fuertes declaraciones de parte de DJ. De Bernardo. No sé, no sé. Apúntalo, apúntalo. Es la única. La dista, la dista, la dista. Es que es por lo que todo el mundo piensa... Que todo el mundo piensa que la competencia de Bad Bunny, Rao... Sí, pero está bien. Mundial es esto y esto, pero... La estás dejando sola en el fast break a Karol G. Solita. No, pero la cosa es que... Le diste ahí... Yo pienso que la tiraste bien alta. Y es bien injusto, ¿viste? Las expectativas son... No, no estoy diciendo... Yo no estoy diciendo que no lo pueda hacer. No estoy diciendo eso. Porque ella tiene bagaje y es mucho... Se ha notado y se ha mostrado que es mucho más versátil que cualquier otro artista que esté... Ya le pasó. Nosotros estamos claros que ella ya le pasó a Nati Natasha en grandeza. No, sí. Sí, y a Becky y a todas las que tú quieras. Ella no está en la misma conversación. La única que está... Que yo pienso que está ahí con ella, pero está en otro lado. Es Rosalía, pero no las puedo comparar. Son totalmente diferentes. Sí. No se pueden comparar, pero... Y tampoco... Y tampoco tú no puedes... Es mejor. Y Karol es mejor que la Rosalía. Pero tú no puedes... Pero tú tampoco tú no puedes poner a la Rosalía con Karol. O sea, Karol no está en la misma... Ellas no están en el mismo nivel que ellas. O sea, es como... Si tú vas a con el de Rosalía y Karol, Es como que estás bajando a Karol. Por decirlo así. Tú sabes que yo quiero ver... Porque Karol está muy por encima. Antes de cerrar... Yo quisiera ver una tiraera... Entre mujeres del género urbano, mano. Pero una tiraera, Flo... Como que... ¿Por qué no puede pasar? Flo Baby Queen. Cuando se tiraba a los hombres. Acho, sí. Algo así, mano. Pero... Y ya las traía. Y ya las traía. Algo así, mano. Son diferentes tiempos. Son diferentes tiempos. Ya no... Ya tú no ves tanto... Si pasa en el de los hombres con las tiraderas, porque no puede pasar en el... Pero la... Sí, por eso. Pero la cosa es que ya no la dicen. Ya el género está muy comercial y las tiraderas no venden. No te dejan dinero. Es para... Es para los fanáticos de la calle. Qué pena. So, tú me vas a decir a mí que si Barbón y ahora mismo no se montan una pista a tirarla, no es no va a vender. Atachada a un árbol. Atachada. Atachada. O sea, no... No va a vender. Te voy a decir por qué. Rimas no va a tirar una tiradera en la cuenta de Bad Bunny. Lo más que puede hacer Bad Bunny es tirarla en SoundCloud. ¿Cómo la hace? Pues no sé. Es que... Pero, ojalá, este... Volviendo al tema. Lo que quería decir ahorita era que no se sorprendan si en los próximos meses... Porque es ahora o nunca. Esto es para Shakira. Si tú no tienes un álbum ahora, olvídate que no... Te vamos a ver en el mundial... El año próximo que te va a coger. Porque no vas a sonar como está sonando ahora. So, que no se sorprendan si en los próximos meses va a haber un álbum de Shakira o algo así porque... ¿Tú te crees que un álbum se hace de hoy para hoy? Si ella saca un álbum en un mes, ese álbum ya se viene trabajando hace meses. Ahora sí. Que se edita. Claro, sí. Que lo tiene que tirarlo. Pero, os digo, si ella tiene un álbum... Ella tiene un álbum en las costillas o tiene algo, una producción que ella tenga ya planeada o la tenga ya en movimiento, tiene que hacerlo este año y pienso que si te tarda mucho hasta para Navidad como que perdiste... Perdiste. Tiene que ser la hora o entre verano que ella tiene que sacar eso. Si no, papá, te vas para el gula de una. Como yo me decía... Dale. Para mí Shakira no... Yo siento que Shakira no es muy buena en álbum. Shakira es buena en temas sencillos. En sencillos. Ok. El único álbum bueno de ella que yo pienso fue el que salió como en los años 2000 que sale... Eso es el único álbum de Shakira que está duro, duro de verdad. Pero después de eso, mano, dime tú o dime tú, Guernico. Yo te puedo decir guaca guaca, desde guaca guaca no hay nada. Para ir cerrando, yo lo que te puedo decir es que Shakira siempre ha utilizado su vida personal para crear contenido musical. Ejemplo, la canción Me Enamoré, no sé si se llama Me Enamoré, pero la canción habla de que Me Enamoré quien sale en el video. Sale Piqué. ¿Me entiendes? Que ella siempre utiliza toda su vida personal para eso. Que hay una manera que lo hace mal, claro, porque eso afecta a la familia, pero ya eso es otro tema. Pero si lo hace para el bien de buscar sonido y lo está haciendo bien, pero pues, pero nada, yo sé que tiene para cerrar, Ryan. Este, nada, espero que les haya gustado el contenido, escuchen el álbum de Carol si les gustó, no les gustó, si están de acuerdo con opinión de nosotros, también comentenlo, dale like, dale share, mira, otra vez, allá abajito, búsquenos en Instagram, en Instagram siempre estamos poniendo contenido totalmente diferente al que sale en YouTube, y nada, este, sigue, este, comenten y nos busquen en Facebook también, pues tengo un montón de cosas, estamos bien activos en la GD. Así que ya está, que lleva gaming, saludo a Enamoré, que vive parte de la familia, y la gente gaming esa, la gente gaming, Facebook Live, tenemos ahí jugando, ahí con los Duty Apex y todo eso, dímelo Ryan. Nada, mano, este, le quiero dar gracias a la gente, a los que nos escuchan, nos apoyan, cada video, le agradecemos mucho, Carol, perdóname por lo que dije al principio, tú le metes bien cabrón y bien hijo de puta, y Shakira más, verdad, me tienes hasta las bolas más, verdad, me tienes cansado, en verdad, pero claro, sigue para adelante, que el talento, el talento lo tiene, y como dijo Berni ahorita, puede ser que tú seas hasta mejor que, de lo que es Bad Bunny ahora mismo, pero, el que no esté de acuerdo conmigo, con BJ, de esa opinión, comenta abajo, a mí no me va a importar tres bichos, pero tal vez a ellos sí. Recuerda darle like a este contenido, comparte este contenido, es importante que le des like para que se distribuya bastante bien, y así que la gente pueda ver nuestro análisis. Recuerda que estamos en Facebook, Instagram, Spotify, y Apple Podcast también, y recuerda, suscribirte a este canal, hablamos ahorita, chao. Chau.